Nuestra música tiene una identidad Y nosotros llevamos adelante Porque cuenta Milma Visita el hobby Y su marco musical Los máximos del Perú Yo no soy culpable Para querernos tan pronto Yo no soy culpable Para querernos tan pronto Tampoco eres tú Alguien que no es yo, lo piso Tampoco eres tú Alguien que no es yo, lo piso Yo no soy culpable Para ganar los que ahora sigo Fue el estilo Que no es yo, cariño Lo suficiente ha sido Una mirada entre los dos Lo suficiente ha sido Una mirada entre los dos Para que naciera un cariño tan sincero Para que naciera un cariño tan sincero Baila chiquita Baila chiquita, baila chiquita Que llevaremos Que llevaremos solito Que no la dicha De amarnos Mañana viene la muerte No la riqueza te quede Saludos para mi gente buena Saludos para mi gente buena Te vendo mi gente a la candelaria Baila chiquita, baila chiquita Baila chiquita, baila chiquita Baila chiquita, baila chiquita Baila chiquita, baila chiquita Alberto Cama Juancito Chispe Jody Lueiza Arriba Baila chiquita, baila chiquita Y nos vamos a camanar La joya Eso sí Y nos esperan en Tacna Boquengua Así bailamos y así gozamos Así bailamos y así gozamos Moviendo la colmita